Rubén, siempre haces lo mismo, así que te recuerdo ya que los de Erran no se puede disparar al cuerpo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que sé cómo eres y al final siempre acabo disparando Aparte, pero si yo nunca disparo al cuerpo ¡No! Yo si disparo, disparo a la cabeza Yo no le quería dar, yo es que no era fota Yo disparo a la cabeza, el cuerpo es de mariquitas ¿Tú qué opinas? Da igual, que no puedes matar Ahí está, ¿ves? La opinión es buena, sencilla y sincera Pero si es que tengo complejo de American Sniper, tengo que reventar Madre mía ¿Tienes complejo de American Sniper? Pues te voy a mandar un ratito ahí a la guerra, ¿eh? Comprende Me dejas a mí en paz un rato A ver A ver ¿Estoy solo? Vale, estoy solo Sí, es lo que tiene, estar solo Estoy ya Cuidado, Rubén Espera, espera, espera Demasiado pronto Esta camioneta está fabricada en Kansas, hecha en Kansas, dirigida por canansienses y... Canansienses, canansienses Por canansinos, por canansinos Por canansienses en toda la cara ¿Verdad que no? ¡Mierda, he metido yo todo! ¡Oh, todo el por culo! ¡Sí! Madre mía, qué velocidad, ¿eh? ¡Has durado un miedo! ¡Me tiré! ¡Has durado menos que un mierdo! Todo ya ha caído, ya ha caído Pero que conste que me he tirado yo solo, ¿eh? Que conste que no me has matado Pero eso, eso no quita de que eres un manco No Yo creo que me he tirado yo solo Bueno, bueno, bueno Y vosotros no me matáis Y vosotros no me matáis ¿Está tomando? Exacto, mento Bueno, como sois dos Un tiro a la cabeza también ¡Ves, ya estamos! ¡Que no vas a pegar tiros a nadie! ¡Ni uno! ¡Ni uno! Como pegues un tiro te desheredo, ¿eh? Venga, vale, ¿no? Te desheredo de toda la herencia, ¿eh? Venga, vale, ¿no? Por favor Mátalo de una vez, ya está Pues sí, sí ¿Quién llevaba la llamada? Que alguien lo expulse Venga, vale, ¿no? Que alguien lo expulse Es que encima la lleva, él Es que encima la lleva, él Es que encima la lleva, él Es que es para... A ver si te voy a colgar, ¿eh? Es para cogerle así de la garganta y... ¿Cómo, cómo? Sigue, sigue diciéndolo Todavía te he hecho Y pegarse un peo en su boca ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Madre mía lo que está ahí! ¡Uuuu! A ver Nos toca correr, es de la turía Sabes lo que toca Ábreme camino Pues sí, hombre ¿Dónde estás tú, tío? Vale, vale, vale Uy, llevamos pistas Podemos tirar cosas Sí, y él también nos puede tirar cosas Sí, pero no nos da A no ser... ¿Ya? De pleno Pero si es que no me había dado Pero el coche ha hecho el rulo y me ha tirado A no ser, tío Me ha hecho el rulo Y me he quedado aquí, acostado en el suelo Eliminado Qué frío tengo Joder Estoy helado ¡Ay, chihuahua! ¡Ay, chique! ¡Chihuahua! 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 ¿Aquí dónde se ha caído, Rubén? Sí ¡Oh, oh, oh, oh! Vaya suerte que ha tenido el estrado ¿Pero dónde vas? No, en ningún sitio estoy aquí Tuviste que te daba la vuelta y te volvías en plan, adiós No, no, no ¿Y ahora qué? Si no veo nada Espera, espera, yo te guío, yo te guío Yo te guío, yo te guío, a ver qué hay Un pelín Necesito que salgas un poquito del este Sale un poco Tú corre reto, corre reto Es como si uno me va a bañar Tú corre, corre Creo que son ruedas dobladas lo que hay Tú corre, corre reto Sí, sí, sí Son ruedas, pero están dobladas Es por la parte linda Tú no, tú no gires a la izquierda, eh Vale, vale, bien, vale, bien Sigue, sigue recto, vale, bien Sin doblarte, sin doblarte Sigue, sigue, sigue Cuidado que hay calambres Eso, tú recto, tú recto Quítate el modo sigilo, quítate el modo sigilo, quítate el modo sigilo Vale, espérate ¿Tienes que ir recto? ¿Lo he quitado? No lo sé Está dentro de un seto, si es que no te veo Es que yo tampoco me veo Stratus el seto Y no se vio Próximamente en cines Venga, vamos Vale, ahora sí Ahí están los calambres Wow Chaval, como carros de fuego pasados ¿A cuántas rondas era, por cierto? Eh... 50 Oye, los bidones no valdrán, ¿no? Oh, claro, claro No valen pa' ti, claro Jajaja O sea, yo que siempre los estoy ejibando y no valen Y encima que se ha salvado Toma ¿Y eso qué te dije? Que soy top, bro Pues si yo soy el primero que siempre pasa los bidones perfectamente Pero, ¿qué dices, Rubén? Si tú eres el primero que muere con el primer chorrito Sí, sí, sí Oh, lo que te ha dicho Bueno, la gente lo sabe La gente lo sabe Espérate, que Stratus se va a tirar por la ventana de tu tubo Lo estoy viendo Que no, no, macho De verdad, que poca fe me tiene Por la ventana... Uy, 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 uy ¡Atención! ¡Hijo, poca! Jajaja ¿No han visto los que desde este ángulo difícil? Basquilando desde tiempos inmemoriales, oye Madre mía, se basileo entre el colegio Y el autobús que te va a caer en la cabeza, Stratus En realidad no Pero es para darle emoción Vale, quería decir El suelo de Rubén creo que se cae, ¿eh? Son palés ¿Ah, sí? Sí No, es una plataforma Muy bien, Rubén Creo que son palés Es eso, tiranos todos, tiranos todos, Rubén No, es que yo esa filada ahí no la veo, entonces ¡Ahí va! ¡No puede ser! ¡Hasta luego, Stratus! ¡No puede ser! Es una coña bonito por la vida ¿Por qué lo has subido? Escúchame, Stratus, díselo ¿No me has tirado tú? ¿Me he tirado yo? Me he tirado yo Pero a ti sí te he tirado yo A mí sí, a mí sí Yo lo reconozco que el coche ha hecho el rulo y me ha tirado el coche, ¿tú no? Sí, sí ¿Qué ha tirado el coche? Pues no sé, el aire Lo tire yo Así que 1-1, eh Así que 1-1 y ahora vamos a hacer 2-1 nosotros, Patino Sabes que voy a ganar, ¿verdad? Pues no Sí, sí, sí ¿Qué vas a ganar? ¿Pero tú qué vas a ganar? ¿Cuánto más quedaba? Que no me he dado cuenta de Derran ¿Cuánto más quedaba de Derran? Pues no sé, 30 minutos No, del circuito Eh, quedaba donde estaba Stratus y luego ya no sé, porque como no he visto más Pues 12 no sabes Ya estamos No pasa nada No pasa nada Que no, que no pasa nada, Rubén Bueno, ahora cuando bajamos de la nube, sí Sí, sí, cuando quiera bajar de la nube, porque parece que... Madre mía, estamos aquí haciendo un vuelo internacional Italital Italital italiano Italital italiano Desde Londres, desde Londres ¡Venga, tío! Nada, yo estoy aquí Atarlo ya, por favor, baja de la nube ya Por favor Somos como la lluvia en sequía, no cae Bueno, se bajó, ¿no? Y se quedó arriba Vaya piedra que he dicho, pero mal que nadie me ha escuchado ¡Vámonos! Vale, a ver cuánto más quedaba Yo quizás he hecho el gesto de no querer escucharla ¿Pero qué he dicho? Si no he dicho nada, Stratos Has dicho algo Sí, pero ¿qué he dicho? No quedaba mucho, en verdad, eh Quedaban un par de obstáculos Ya, ya lo sé Si os fijáis, quedaba... Somos lo que más rabia me da Como la lluvia en sequía Es una maravilla en Sevilla Hola Bueno, disparale tú, entonces No, no, pero joder, yo es que lo he visto en la oportunidad Si es que le has disparado antes de que hubiera llegado Es que yo no sé dónde cae ese coche Hijo de puta, me ha dado la vuelta Para reventarle el coche Vamos, vamos, sí, sí, pétale, pétale el coche Pétalo, pétalo Yo me meto en medio para que me disparéis a mí Y así puedo... Si te metes en medio es tu problema, eh, ya te aviso Claro Madre mía Yo no quedí No, ese hay que esperar Es que ese no sé ni siquiera si le daría Ya, ya lo sé Otra vez Escúchame En el mismo punto ¿Qué le pongo, señora? Sí Sí, tres cafés Tres cafés Paquetillo En el mismo punto tronco Si es que no es normal Es que estoy seguro de que me pasaría Alderran, tío ¿Pero qué te ibas a pasar? Estaban dos todos los coches, tío O sea, tú... Eres un... Cara Los estaba esquivando todos, tío Bueno, has esquivado tres coches Tampoco te creas tú que has esquivado demasiado, eh O sea, no te flipes, eh, Rubén Tú no has esquivado ni uno, así que... Yo no he esquivado ninguno Pero yo no me flipo Da igual Porque nosotros has esquivado Efectivamente Es que lo malo sería fliparse esquivando uno, tío Bueno, fliparse esquivando tres tampoco te creas tú que... Bueno, esquivando dos Tampoco te creas tú que mucho No, he esquivado tres No, no, dos El otro no te lo he tirado yo mal No, tres Pues ya sabes, lo mismo, eh ¡Aaah! ¡Fijao! ¡Fijao! ¡Madre mía! ¡Claro! Es como se pica el Rubén, eh ¿Qué dices? Si te estoy diciendo que te he echado ataques mentales para que tiraras mal el coche ¿Qué? Que no te enteras, sordo No, no, que es que hay opción, que hay Soso, soso, sordo ¡Soso, sordo! Pero venga, va ¡Sorrona! Aguanta Vale, vale No corre, no te preocupes Yo no corro No, 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 corre pero aguanta ¿Corre? ¿Es que quieres que aguante la pistola? ¿Por qué se me pone siempre en primera persona, tío? Pues porque la tenías puesta antes, en primera persona ¿Esto se puede pasar sin que te caiga nada? ¡Ahí me ha matado antes! Yo no sé ni como de milagro no me he caído Ni como de milagringi Por si acaso Por si acaso, igual cuela, ¿no? ¡Sí! ¡Casi cuela! Vale Vale Acuérdate que cae en el último, ¿eh? Si no es que cae en el último, es que Rubén se cae aquí y es por algo No, simplemente porque lo hacía rápido y ya está ¡Oh! ¡Qué cerca pasó! ¡Uy, uy, 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 flow! Vale, 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 vale He podido subir yo, he podido subir yo Sí, 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 sube, sube Aguantamos Échate a un lado, que si no, no puedo subir Pero si yo no estoy ahí ya Lo que pasa es que en sí, el DRAM, los obstáculos que tiene son simples coches Entonces, tampoco tiene algo para que yo pueda tiraros mucho Vale, me acaba de pasar lo mismo que a Rubén, tío ¡Ja! ¡Dios, tío! Yo no veo nada ¡Qué asunto, chaval! Joder, Están, tú vas a tener razón y esto no se va a ver un cagarro, ¿eh? Es que no se ve en nada Pon de primera persona, apunta y cambia suave ¡A la primera persona! Yo lo he hecho sin primera persona ¡Ahí va! ¡Qué susto me he dado! ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? ¡Coño, que no le he dado al otro! ¡Mierda! ¡Pero qué susto me he dado, chaval! No pensaba que no había nada aquí Casi me dio un infarto, tío Un infartito Vale, tú, con calma Te observo desde las alturas Cuidado el vídeo que te lo va a disparar ¡Je, je, 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 je! Pues me ciegas, con eso me tiras una y pasas rápido y me ciegas ¡Claro, claro, claro! ¿Cómo lo lleva, Rubén? Estoy viendo si se te da los pies, pero es que no se te ven ¡Mierda! ¡Me cago en la puta! ¡Ja, ja, ja! ¡La he liado! ¡Cuidado, Flow! ¡Cuidado! ¡Perfecto! ¡La primera persona funciona! No me decís a mí cuando lo usaba yo que eso era de marina ¡Ey! ¡Es que es de marina! ¡Ah! Efectivamente ¿Quieres un casca? Se va a caer, tío ¿Quieres un casca nueces o qué? Vale, aquí no tienes nada En todas las subidas no tienes nada Vale, a ver, déjame que mire el circuito Después de todo esto hay como una especie de escaleras De containers Es como un zigzag así raro Escaleras de containers, sí Y bueno, ahí también tubos y todo eso Vale, perfecto Eso... Es que lo tienes jodido, eh Por donde te pares Vale, ahí, quieto, quieto ahí Ya no te da nada, ya no te da nada Bien ¿Cómo que no? ¡Si me ha dado! ¡Si me ha dado! Oye, no es que me haya chafao Es que me ha dado y al subir la suspensión me ha empujado Hostia puta chaval Su puta vida Me cago Es que caen pegados uno al lado del otro Tío, miradme, me muestro una barandilla con la espalda torcida Tío, chaval, me acabo de dar cuenta Parece que no duele, pero duele mucho Quedaban dos obstáculos decíamos ¿Habéis mirado más para atrás? Quedaban, si lo estoy diciendo, quedan tú, luego unas escaleras Que no, que no, pero que flipas todavía Claro, pero si lo estoy diciendo, no me escuchas cuando te hablo No, la verdad es que no, no suelo escuchar Pues debes de escucharme, que soy un hombre muy sabio ¿Lo mismo que tú? Soy un hombre muy sabio Sí, sobre todo Hombre, pues sí Sí, sí Yo inventé la mantequilla Sí, sí, sobre todo Sí, sí, sí ¿Por qué? ¿Y qué estabas haciendo para inventarla? Nada, me he sudado a los pies y digo Anda, ¿esto qué es? ¿Lo probéis? Mantequilla Por favor, en serio, estoy planteando irme, eh, de verdad, eh ¿Te vienes conmigo, Rubén? ¿Cómo sería jugar un derra en el suelo? Con mucha mantequilla Venga, vamos al lío ¿Se tira las cosas e intenta esquivarlas? Lo siento, Rubén, yo no tengo autautismo Venga, vamos al lío Venga, va Quiero que muera en el primer coche Escúchame, si es que va a caerse solo Si es que estamos gastando munición Eso es verdad Exacto, no tiene nada Ya me caigo yo solo ¿Te imaginas que me caigo? No, no, no Si, Rubén, si llevas caíate solo dos veces seguidas Que a ver, no, no Déjale que suba hasta ahí, por lo menos Vale, vale A ver si se cae o no Vamos a jugar tú y yo al dominó, Stratus Venga Venga Pongo 2-6 Vale, yo un 6-5 Mmm 6-3 6-3, pero si ha puesto un 6-5, ¿cómo vas a poner un 6-3? Pues 5-3 No se te da bien el dominó artificial ¡Tira, no! ¡Se ha caído solo! Te he dicho que soy mal Pero, ¿cómo se puede ser tan malo? Tío, eres un maleta ¿Ves? 3-3 Y sin matarle Madre mía, nos hemos quedado en el 3-5 ¡Qué fuerte! Rubén y yo, algo que... Está llorando Rubén y yo Algo que... Algo que... Algo que... Algo que... Es que fui fuerte Pero escúchame, en verdad hay un momento en esos putos contenidos que no quiere subir, se pone a saltar y se va para un lado Pero es que le ha pasado 3-3, tío Es que le ha pasado 3-3 No me lo creo, tío Pero vamos a ver, si estaba recto, centrado O sea, estaba mirando hacia delante Y completamente recto O sea, solo le da una vez a saltar Normal, tío Lo que más desgracia es que Stratus también se ha caído ahí Sí, pero... Pero una, no tres Pero aún así, tío Es que yo qué sé, o sea, ese punto está mal puesto, tío A ver Rubén, déjanos llegar hasta ahí, a ver qué pasa Y una mierda Y una mierda Y una mierda Agua chirri Perfecto ¿Dónde te caes tú Rubén? ¿En este? No, en el de arriba ¡Ah! Esta Stratus Perfecto Perfecto ¡Vaya hijo de puta! Pero que ese coche es que no da, tío Ese coche está mal puesto Es en ese en el que me caigo No, no, no Pues casi me hago un rubenillo, eh Eh, pues eso es que te echa hacia el lado, tío ¿Te das cuenta? ¿Has visto? Pues eso ¡Míralo, míralo! Sí, sí, que sí, que sí, que sí Te lo estoy diciendo, si me he caído es por algo, ¿sabes? ¡Ah! Ya sé por qué te caes ¿Por qué? Por el bobecito ese que hay No, no es eso Cállate No es eso, cállate No es eso, cállate ¡Uy! ¡Calambre! Me he visto la media hora, ¿sabes? Justo cuando iba a salir Hombre, chaval, yo tenía todo medido Mierda ¡Somos una mercancía, Stratus! Eh, sí Eh, sí Eh, sí, sí Vale, ahora aquí tiene un problema ¡A los dos no nos puede disparar! Eh, eh, eh Menos mal, Stratus me ha hecho de escudo Yo quería correr y tú no me dejabas Menos mal, eh Te he salvado la vida Uy, ya ves No me he cargado a ninguno aquí Ya ves que si me has salvado la vida, chaval ¡No me empujes! No te empujo No me he cargado a ninguno ahí, estoy en problemas Perfecto ¡Y! ¡Uy! ¡Uy! ¡Estás bien compañero! ¡Estás bien compañero! ¡Estás bien compañero! Estoy bien, estoy bien Vale, vale, vale ¿Y este tiro? Al... Al coche Pues le has dado, le has dado lo que viene es el container, eh Ya lo sé Vale, por aquí Vale, muévete Ahí está Si no te mueves no puedo subir Me moví, me moví ¡No! ¡Por la ventana no te tienes! ¡Sí! Joder ¿Qué dices? Jejejeje Jejejeje ¡Era todo mentira! Como se ha emocionado, eh, por un momento Era todo una falacia, una arjucio, una mentira Cosquillas Vale Vale Sube, sube, sube Hasta las nubes, nubes, nubes Vale ¡Subialdo! Vale, otra vez Vale, otra vez Vale, otra vez Y... Vale Ya no me pillas igual que antes, Rubén Jejejeje Ya no me pillas igual que antes Jejejeje Es mala idea Ya no, ya no, ya no Te atira otra vez No, que va, que va No, pero le he hecho la misma, le engaño Su idea... ¡Ah! Esa sí es la buena Pero no le he matado Es que encima no le mato, tío Soy el señor ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Míralos! Es que otra vez Soy el señor que susurraba los insurgents Si es que, tío ¡Sí! ¡No! Me voy a cagar Le he dado tres veces, tío No me jodas No, me has dado dos Me has dado dos De todas formas Es que me pensaba que no había más ¡Uh! Vale, Strato Usted ha dejado el camino libre Pensaba que no había más Y me quedaba el último, tío Por eso del camino libre Lo vamos a discutir ahora, luego Librísimo Mira, se han caído los tubos y todo Sí Que sí, coño Yo estoy viendo que se han caído unos tubos allá delante No, 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 no Están todos Yo he visto Los segundos se han caído, según mi cámara No se han caído, no No, porque a veces pasa eso cuando estás en el espectador No ha pasado nada De todas formas Voy a correr con una puta en cuanto los tire Pues ya ves Corre, Strato, corre Y me hace caso ¡Vamos! Ahí habían tubos según mi cámara ¡Oh, oh! Sí, ahora no puedes volver ¿Cómo que no? Sí, sí puedes ¿Ves? Así es en mi cámara Eso no llega ni al final ¡Madre mía! Eso no llega ni al final No entiendo yo No entiendo yo Queda mucho, eh Ya, ya lo sé Lo estoy viendo en la escalerilla y luego ya bajas al tanque Sí, pero yo tengo un problema Que a partir de aquí ya empieza a ver un poco jodido la cosa Vale Guíame un poco si tengo algo A ver Ahora mismo tienes en la cabeza un coche rojo Antes del autobús No, está después del autobús Ah, pues entonces mi perspectiva ha fallado No me hagan mucho ¡Eh, eh, eh, eh! Que le estoy echando al coche y no cae Ahora Escúchame, le he metido como cuatro Gracias Bien tirado, Rubén Bien tirado Gracias ¿Por qué? Ahora Strato ya puede pasar Claro Oye, dame un segundo, espérate que me mueva de sitio Vale, vale Oye, dame un segundo, espérate que me vaya de la partida Cuidado con esos calambres, eh, que nos conocemos Bueno, eso tú con ellos, yo no Vale, vale Yo soy el señor de la electricidad Espero que sea verdad ¿Has visto? Vale, los primeros están pasados Están pasando sin sigilo y ya está, sí ¿Tú no serás Mr. Plotón? ¿Has visto? Madre mía Eres el señor neutrino Mierda Te ha tirado Tu voz ¡Ah, qué hijo de puta! Ahí va, que habían tubos ahí ¡Hijo de puta! Eh, quedan otros, eh, quedan otros Ten cuidado Sí, pero ya han tirado los primeros que eran las claves Sí, los primeros eran las sorpresas Eran las sorpresas Los surpreses Mon pan It's a trap, what the fuck ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! Se ha puesto la first person Se ha puesto la first person La guarra Eh, lo que toca Yo creo que eso estuvo Uy ¿Sabes que la gente no ve bien eso? O sea, es que me da mucho agua Mousar choza el claro ya A mí, a mí A mí, a mí A mí nunca me han quejado por hacer eso Eso es algo que está en el juego Y se puede utilizar ¡Uy! Quieto, parado ¡Eres un chocero, chocero, Stratos! ¡Oh, oh, oh! Te juro que he hecho un poco más delante, tío Te estaba diciendo que tenías una choza en la cabeza Ya Pero pensé que estaba delante de mí, no justo en mi cabeza Bueno, pero hemos llegado más lejos, eh La choza del chanqui Eso cuenta La choza del chanqui o de... La choza del chanqui o algo así Era... era del... del Donkey Kong Bueno, ¿qué? ¿Seguimos? Seguimos Seguimos Bueno, yo digo una cosa Es el primero que llega a cuatro rondas Rubén, ¿se va a volver a caer solo otra vez? Seguro Es la gran pregunta O sea, es la gran pregunta Si se cae solo otra vez Yo cojo el mando y me voy a mi casa ¿Preparados? ¿Listos? Preparadísimo Es que ahora tengo mucha presión encima Es que no pienso ni coger un rifle, tío Es que no vine a cogerlo, tío Me voy a quedar quieto donde estoy y voy a disfrutar del espectáculo ¿En serio? Sí, 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 sí A ver... Si veo a Rubén, sí, si no, no Sí, sí, es que lo veo, es que lo veo Vale, venga Rubén ¡Al lío! Ahora Rubenillo Tú puedes hacerte un 4 de 4 Vamos Estás a... a tan solo una A tan solo una del pleno Vamos Porque no me vais a tirar... Son momentos tensos Son momentos tensos para Rubén Ah, pero no me los tiráis La juega todo a una carta Son tensomentos Atención Se acerca Espérate que ya... ahí ya tanto Se acerca el momento clave Cumbre Está ahí Está ahí Y... Él puede saltar y pirarse Vamos Y... Se lo está pensando Está expulsando la partida Es que no sé ¡Vamos Rubén! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sí, señor! Bueno, bueno Y aquí se caerá Bueno, bueno, bueno ¿Cómo te caes? Es que aún sigo pensando que te vas a caer solo, eh No hay... Pero sigo pensando que te vas a caer solo Está nerviosa Se le presiona una clara jugada Vamos Perfecto Vamos Qué crack es, Rubenillo Es un crack Es un crack Es un crack Es un crack Yo me pido dos Venga, vale ¿En serio? Estábamos los dos con el dos ¡Oh! ¡Qué buena! Sí Ahora pasa del siguiente Eso, eso, eso Pasa de aquí Majo Oye, pero esto no vale Soy dos pa' uno, cabrón Y un jabullo ¿Eh? Ponme, marcho Se dio la vuelta Y se asoma ahí un poquito No, pero alejate Alejate Otra, vaya Es que no ha tenido ni que explotar He muerto por el fuego O sea ¿Sabéis que la valla azul tiene como dos barrotes que las os tienen de pie? Sí Pues se ha quedado ahí pillado Increible Bueno De todas formas, estaba ya cantando que ibas a perder Siempre pierdes No Sí Lo estaba pasando ya de lugo Hombre Una ronda que no te caes Y mira, me lo pasaba de lugo Sí, sí, sí Y pal final que iba, eh Ya ves, ya ves La verdad que sí La verdad que sí Ya ves He cent 720 y de 66